¿Qué es la Universidad de Quintana Roo? Durante un mes estuvo Karen en una estancia en el Centro de Investigaciones en Óptica del CONACYT, colaborando en un proyecto de investigación que consistió en hacer una serie de pruebas de grabado de vidrio en diferentes muestras, lo cual forma parte de un proyecto más grande que está desarrollando los investigadores de este lugar. El trabajo refirió la alumna a representado un gran paso en su formación personal en lo humano como en lo profesional, ya que durante su estancia le permitió obtener conocimientos y experiencias que complementan y nutren su preparación. Por lo que agradeció a la UT Cancún, a cargo del rector Julián Aguilar Estrada, tener esta oportunidad de incursionar en proyectos de investigación.